Comentamos que analistas aseguran que la ley de tarjetas de crédito no afectará a la economía del país, ni la recaudación como lo han hecho creer diversos sectores. La ley de tarjetas de crédito ha sido criticada por algunos sectores, principalmente la banca, quienes han argumentado que impactará en la economía y recaudación fiscal del país. Expertos en el tema consideran que la falta de una regulación en este nicho del mercado financiero dio lugar a una serie de abusos, por lo que se necesitaba una ley para el efecto. Claudia García, analista en temas económicos de ASIES, dijo que muestra de ello es el pronunciamiento de la SAT, al considerar que no afectará los ingresos del Estado. Cuando el mercado está completamente libre empiezan a salir algunas fallas en el mercado, es cuando se dan estos abusos sobre los consumidores, y entonces lo que se hizo ahora fue imponer un precio tope. Acá lo que hace falta, no solo para este mercado de tarjetas de crédito, sino para el mercado en general, es contar con una ley de la competencia que venga a regular todos los mercados, que se cuente con una institución o una autoridad en materia de competencia, que permita que el mercado funcione de manera libre, evitando los monopolios, evitando las actuaciones anticompetencia, que no permiten que el mercado fluctúe bien. O sea, la ley de tarjetas de crédito viene a sentar ciertas bases con algunos errores, pero en general hace falta complementarla con una ley de competencia, que esperamos que en 2016 haya un espacio para poder discutirla, poder aprobarla e implementarla en el país, que es parte de los compromisos con el acuerdo de asociación con la Unión Europea. ¿Considera usted que si era necesaria una regulación de este mercado? Desde el momento en que se están cometiendo abusos es necesaria la regulación. Es entendible que se haya impuesto este precio tope, por así llamarlo, porque han habido muchos abusos dentro del mercado de tarjetas de crédito. Pero sí habrá que ver cuáles van a ser las medidas que se van a tomar a partir de la puesta en vigencia. Yo creo que ahorita han nacido una serie de especulaciones en cuanto a consumo y a qué va a suceder. Fernando Trabanino, defensor del usuario y consumidor de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que al cobrar vigencia la ley en marzo, darán seguimiento al tema. Trabanino agregó que las denuncias por abusos en cobros continúan, pese a que la ley ha sido aprobada, sumando 14 denuncias. El tema de tarjetas de crédito, pues ha habido mucha desinformación. Se ha dicho que se van a quitar beneficios, que se van a regular algunas cuestiones por parte de algunos emisores. Nosotros como institución del Procurador creemos que es una ley que era necesaria, es algo positivo de verdad para el beneficio de los consumidores, especialmente en temas de servicios financieros. Hoy por hoy no se puede ocultar, hay mucho abuso, ha habido hostigamiento, ha habido acoso, ha habido falta de información y realmente esto no lo podemos ocultar. La ley, pues gracias a Dios, fue sancionada ya, está publicada y estamos a la espera de que entre en vigencia para que los consumidores tengamos ya un poco más de certeza en este tema.